Si tú crees que por qué canto me voy a acordar de ti Tal vez para que comprendas que ya no me haces sufrir Si tú crees que por qué canto me voy a acordar de ti Tal vez para que comprendas que ya no me haces sufrir Si le mueres tu camino, hay tu camino con tu vuelo de peredil Eres la flor marquitada, hay marquitada que ha nacido para mí Nunca pensé que en el mundo jugaras con mi querer Solo guardo mi rencor para que sufras también No es que te guardo rencor, algo parecido así Que brota sobre mi pecho cuando te miro venir No es que te guardo rencor, algo parecido así Que brota sobre mi pecho cuando te miro venir Y me ha pesado en el alma Oye mujer, el día en que te conocí ¿Por qué pensaste humillarme? Oye, humillarme y hacerme un infeliz ¿Por qué pensaste humillarme? ¿P réelar kurz를 enviarme un infeliz ¿Por qué pensaste humillarme? ¿Por qué pensaste humillarme? Gracias.